Vamos a comenzar entonces, el grupo de Tofu, me pidió para empezar primero, no sé si pueden empezar ya. Sí, profe, me puede dar para compartirlo. Ahora se puede compartir directamente, probá. Ah, bueno. Ahí se ve. Gracias. Buenas tardes, nosotros somos el grupo de la comisión número 3. Vamos a presentar el Tofu. Esta comisión está conformada por Avaro Yaro Natalí, Cerruti Lourdes y quien les habla Galarza Romina. Paso a la siguiente. El Tofu es una cuajada de soja no fermentada que se obtiene de la coagulación de la leche de soja en caliente mediante un coagulante químico, como ser el clínico de magnesio, seguido por un moldeado y luego un prensado para formar la estructura que se desea obtener en el tofu. Se lo conoce también con el nombre de queso de soja, pero esta terminología no es la más correcta, debido a que no se emplean cultivos para precipitar la cuajada de soja, al igual que ocurre con el término de leche de soja, pero este es uno de los términos que si bien no es correcto, es el más utilizado comercialmente. El tofu presenta un bajo contenido calorífico, abundante concentración de lisina, que es un aminoácido esencial, una buena digestibilidad, es rico en vitaminas y minerales, contiene menos del 4% de grasa, de las cuales el 80% son insaturados y está libre de colesterol. Es rico en calcio, hierro, fósforo, sodio y potasio y vitaminas del grupo B. Se usa como ingrediente de mezcla para otros productos que se obtienen a partir de la soja. Como es un alimento no perecedero, se necesita mantenerlo refrigerado en recipientes de dados o que estén inmersos en agua. La calidad y el rendimiento del tofu son afectados por varios factores, como pueden ser la variedad del cultivo y el ambiente de crecimiento de la soja, y la composición química de la soja también puede afectar la calidad y el rendimiento que tiene el tofu. Las materias primas a partir de las cuales se obtiene el tofu son la soja, el agua y un solidificante o coagulante. Ahora, teniendo en cuenta la relevancia nacional y o regional que puede tener el tofu o la soja, tenemos que enclarar que en la Argentina es uno de los países en los cuales la venta del tofu se limita a casas de ventas de productos nutracióticos o nutricionales y generalmente se encuentran en las grandes ciudades, no así en las partes del interior del país. En la Argentina generalmente cuenta con solamente dos empresas que son productoras del tofu, las cuales se llaman soyana y soya arroz, cuyos productos se pueden observar en la pantalla. Aunque estas empresas no cuentan con sucursales propias, sino que van distribuyendo su producto a dietéticas y comercios de ese rubro. En cuanto a la materia prima, la soja posee un alto valor nutritivo y en comparación con las demás leguminosas, contiene un mayor porcentaje de proteínas, por lo que es un buen recurso para complementar la alimentación, pero no para consumir como alimento único. La soja contiene grandes cantidades de toxinas naturales que reducen más de un 50% el valor nutritivo de la misma y de los productos que se obtienen de ella. Actualmente, la Argentina es uno de los primeros productores mundiales de la soja y el primer exportador mundial de aceite y harina de soja. En la región del NEA existen al menos unas 70.000 explotaciones agropecuarias que ocupan una superficie de al menos 20 millones de hectáreas, lo cual representa una región de al menos el 21% de las explotaciones agropecuarias del país. Ahora, teniendo en cuenta los puntos críticos que se deben tener en cuenta para el control en la elaboración del tofu, se tiene el balance entre medidas, la temperatura y el pH, el tiempo y el proceso de coagulación. Considerando las normas reguladoras de la producción del tofu, tenemos que el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas, y el CAA, que es el Código Alimentario Argentino, no regulan al tofu específicamente, pero sí regulan a la soja y a los derivados de soja. Entonces, también tenemos otra normativa, que es el Codex Alimentarius, que es a partir de una organización internacional, que así tiene una regulación específica para el tofu, estableciendo los requisitos de calidad que éste tiene que cumplir para que el producto sea aceptado como tofu como tal. De acuerdo al Codex Alimentarius, tenemos tres tipos de tofus aceptados. Tenemos el tofu semisólido, que se produce a partir de la coagulación de la proteína de la soja al añadir un coagulante a una bebida de soja semielaborada. Luego tenemos el tofu como tal, que es un producto sólido con un mayor contenido de agua que se obtiene al añadir un coagulante a la bebida de soja semielaborada. Y luego el tofu compactado, que es un tofu parcialmente deshidratado, en el cual el contenido de agua es mucho menor que el del tofu y presenta una estructura, una textura grumosa. Para estos dos últimos productos de tofu se acepta la utilización de reguladores de la acidez, agentes enderecedores, estabilizadores de conformidad, ciertos requisitos y implementación de aditivos que se rigen de acuerdo a la norma general para aditivos alimentarios del Codex Alimentarius. El cuadro que se ve en la pantalla, se ve en el primer cuadro, los tres tipos de tofu y el porcentaje de humedad que presenta cada uno. Y en el segundo cuadro se ve los aditivos que se le agregan a cada uno de los tipos de tofu, donde la X significa que se justifica la implementación de ese aditivo desde el punto de vista tecnológico, de acuerdo a los aditivos alimentarios, en la categoría funcional. Ahora, analizando según la higiene que se debe tener en cuenta para la producción del tofu, se recomienda a los productos en los que se aplique la norma del Codex Alimentarius, en este caso para la producción del tofu, que se elaboren y se manipulen de acuerdo a los principios generales de higiene de los alimentos y otros textos que se aplican al Codex Alimentarius para mantener prácticas de higiene y ciertos requisitos microbiológicos para que el tofu sea aceptado como tofu como tal. ¿Listo? Bueno, el tofu a cada laboratorio es un alimento sencillo de producir, ya que no se necesitan de maquinaria y de instrumentos muy complejos, y la materia prima utilizada es accesible y fácil de conseguir. La preparación del tofu se lleva a cabo utilizando los mismos principios esenciales de la técnica básica, que son la preparación de la leche de soja, la coagulación de las proteínas y la formación del tofu en un molde mediante prensado. La técnica operatoria para preparar el tofu es la siguiente. La soja se debe limpiar antes de remojarla por 8 o 10 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, se retiran los granos del agua y se los tritura hasta formar una crema. Simultáneamente se pone a hervir agua en una olla. Una vez que el agua hierve, se agrega la crema obtenida anteriormente y debe estar a fuego fuerte y se debe revolver constantemente. En este paso se empieza a formar espuma. Cuando la espuma llega al tope de la olla, se vierte el contenido sobre un colador con una gasa y se estruja para separar la leche del puré. La leche obtenida se pone en otra olla y se lleva a fuego fuerte durante algunos minutos. Una vez caliente, se apaga el fuego y se agrega el jugo de limón, revolviendo hasta que cuaje. Una vez que vemos que se separaron los sólidos de la leche, volvemos a pasarla por el colador con la gasa estrujando bien. El resto sólido que queda en la gasa es el tofu, al que se le debe dar forma y dejarlo bajo un peso durante un tiempo para luego ponerlo en agua fría hasta que tome consistencia firme. En cuanto a los criterios de calidad en la escala del laboratorio, los factores que afectan a la calidad del tofu final obtenido son la variedad y el grado de calidad del grano, el porcentaje de sólidos en la leche, el equipo utilizado para el proceso, la relación o proporción entre el purote y el agua, el procesamiento térmico, el tipo y concentración de coagulante utilizado, la temperatura y el pH, la forma de mezclar los coagulantes, la presión aplicada para remover el suero y la dureza del agua. Tenemos tres variables que hay que tener en cuenta en el proceso, la primera es la maceración y la extracción, la relación entre porotos y cantidad de agua es muy importante, la filtración y el calentamiento, la temperatura de la leche de soja con la adición del coagulante y la forma en que se mezclan afectan a la producción en la cantidad y la textura del tofu obtenido. La temperatura óptima de coagulación es entre 75 y 80 grados centígrados, cuando la temperatura se incrementa, el contenido de humedad del cuajo disminuye y la dureza del tofu obtenido se incrementa. Los pasos en la coagulación son los pasos más importantes porque determinan la calidad del tofu final, la cantidad correcta de coagulante y la proporción adecuada son los factores más importantes para obtener un buen cuajo. El pH ideal de la leche de soja es de 6 porque es el valor al cual se coagulan las proteínas, por lo que es muy importante alcanzar ese valor y mantenerlo. En cuanto al control de calidad, se realizan unos ensayos de remojo de granos para decidir cuál es el tiempo de remojo adecuado y obtener lo que se llama el índice de hidratación. En la pantalla vemos una fórmula en la que IH es el índice de hidratación, SH es el peso de la soja hidratada y SO es el peso de la soja original. También se realiza un análisis de la leche obtenida que se llama el análisis de grados BRICS que es la cantidad de sólidos que tiene la leche. También se hace un análisis de densidad y de pH. Los grados BRICS se regulan mediante un ensayo de estandarización en el cual intervienen una bebida más diluida y una más concentrada. En la pantalla vemos un diagrama de bloques de la estandarización que es un mezclado y vemos un balance de sólidos que es el que se tiene en cuenta para obtener los grados BRICS. También se realiza un análisis del rendimiento en el que se toma la relación entre el peso del tofu seco y el peso de la soja seca. Acá vemos el diagrama de bloques de la escala de laboratorio donde se ven las operaciones unitarias que se llevan a cabo y las corrientes de entrada y de salida de cada paso. Bueno, la producción a escala industrial. El proceso de producción comienza con la extracción de los granos secos del silo para llevarlos a los tanques donde van a ser remojados por 12 a 14 horas. Ahí el grano absorbe el agua y duplica su tamaño. Luego los granos se escurren y pasan por una descascaradora. Los granos descascarados son lavados con agua fría al pasar por una molienda húmeda para formar una lechada de soja. Esta es hervida a una temperatura de entre 100 y 110 grados centígrados por alrededor de 10 minutos. Después la leche pasa por un extractor donde se separa la pulpa que pasa a ser contenida en un tanque y la leche de soja. Esta pulpa es conocida como cara y es un subproducto utilizado como alimento para ganado o fertilizante. Bueno, continuando con el proceso el agua residual se retira de la leche mediante una evaporadora incrementando la concentración de sólidos. De ahí la leche pasa por un separador retirando residuos de sólidos indeseables y por un condensador con el objetivo de aumentar la concentración. Luego de pasar por un intercambiador de calor y un homogenizador la leche llega al sistema de coagulación donde se agrega el coagulante. Y una vez coagulado el tofu obtenido es prensado también cortado y envasado. Siguiente. Bueno, acá se encuentra el diagrama de flujo del proceso ahí se ven representados los contenedores de soja el tanque de remojo la máquina descascaradora la amoladora el horno el extractor de la leche y el tanque donde es contenida y también se encuentran el evaporador, separador condensador intercambiador homogenizador coagulador y bueno, finalmente el tofu obtenido. Acá pusimos un video que muestra más o menos el proceso no sé si lo podemos reproducir. Gracias. 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 chicas, yo no escucho no sé si desactivaron el micrófono o es mi audio nomás no, no, es que no no estábamos hablando ah, bueno, perfecto, era el video muy bien dejo de compartirlo sí, por favor bueno, muy bien, no sé quién seguía ¿quién quiere seguir? chico, de los que faltan ¿alguno tiene la la presentación lista como para empezar a compartir? sí, profe bueno, comparto nosotros somos el grupo 11 nosotros somos el grupo 11 y vamos a hablar sobre la producción de bombones de fruta está compuesto por Domés Jessica, Piñeiro José Fraz Ingrid y Palacios Tatiana los bombones de fruta o como la mayoría los llamamos vomitas son masticables que poseen textura esponjosa y suelen estar cubiertos con azúcar o con ácidos son productos de confitería que se los suele elaborar principalmente con saborizantes o sacarosa y jarabe de maíz tienen como característica principal una cocción entre los 106 y 118 grados Celsius y además también se le añade agentes gelificantes que son los que se suelen utilizar son la gelatina almidón grenetina pectina o agar agar ahora vamos a hablar sobre el mercado nacional en la Argentina hay tres provincias donde se concentran las empresas elaboradoras de los productos azucarados que son Córdoba Buenos Aires y Santa Fe las principales empresas de producción son Arcor que es la línea Mogul y Cerro Azul Cerro Azul lo que hace es ofrece gomitas que son veganas es decir son bombones de frutas o gomitas que para producirlas no se utilizan ningún tipo de alimento de origen animal actualmente sobre toda una fracción del público adulto es decir las personas adultas tienden a buscar opciones más saludables y las gomitas más saludables consisten en gomitas que son reducidas en grasas azúcares o algunas que son elaboradas con productos orgánicos es decir que opciones más naturales libres de colorante y otros aditivos vamos a hablar ahora sobre las calidades la regulación para los establecimientos de productos de confitería la calidad nutricional calidad de higiene y calidad de producto la regulación para los establecimientos de productos de confitería siguiente pino según el artículo 114 del código alimentario argentino que tiene como nombre fábrica de caramelos y bombones estos establecimientos tendrán que responder a normas de un carácter general que es como contar con local de elaboración contar con local de envases un depósito para la materia prima y depósito para los productos elaborados en estos locales se permite tener la reserva de materias primas pero solo para 10 días de trabajo con respecto a la calidad del producto también tiene que cumplir una serie de normas generales como la calidad nutricional la calidad de higiene y la calidad del producto yo voy a explicar la calidad nutricional y mi compañera la calidad de higiene y de producto la calidad nutricional referida a los bombones es que contiene un valor energético de 44 kilocalorías sobre 189 kilos es decir que aporta un valor diario del 2% en carbohidratos 11 gramos y un valor diario del 4% y en proteínas 0,1 gramos y un valor diario del 0% esto es todo para una dieta con base a 2000 calorías o 8500 kilojoules bueno en lo que refiere la calidad de higiene el agua que se emplee no solo deberá recircularse a menos que se la trate y mantenga en condiciones que no constituya un peligro para la salud pública el agua empleada para lavado enjuagado conducción del producto final deberá ser de calidad potable todas las operaciones deben realizarse en condiciones sanitarias y de limpieza para continuar las operaciones de tratamiento solo deberán emplearse materias limpias y sanas las operaciones preparatorias que conducen al producto terminado y las de empaquetado deberán sincronizarse para permitir así la manipulación expedita que es decir la eficacia y rapidez de unidades consecutivas en la producción en condiciones que eviten la contaminación como la alteración la putrefacción o el desarrollo de microorganismos infecciosos o toxicogénicos los materiales para empaquetar o envasar alimentos deberán almacenarse y emplearse en condiciones higiénicas no transmitir al producto sustancias o elementos perjudiciales proporcionándole así una protección adecuada contra la contaminación y toda partida de producto alimenticio que hubiera sido elaborada o se elabora en condiciones higiénico-sanitarias defectuosas o en infracción a las disposiciones vigentes será decomisada en el acto sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder la calidad del producto la calidad del producto es determinada por el valor organoléptico que es decir la calidad sensorial en el que se tiene en cuenta la forma y color sabor y consistencia típica de las gomitas el valor sanitario que corresponde a la calidad higiénica en esta se controla la tasa de germen infestación microbiana sustancias tóxicas incluidos residuos indeseables y cuerpos extraños de nuestro producto en cuanto a esto las gomitas deben carecer de microorganismos patógenos o causantes de la descomposición del producto no deben contener sustancias no permitidas ni sustancias contaminantes se deben emplear conservantes autorizados una humedad máxima de 15% un contenido de sacarosa del 68% y sustancias ligantes o aglutinantes máxima de 4% del peso total el valor nutritivo que es la calidad fisiológica se tiene en cuenta el contenido de nutrientes la digestibilidad utilidad y la adecuación dietética y por último el valor de empleo o conocida como valor de utilidad o valor de uso en esta se considera el envasado la capacidad de depósito conservabilidad capacidad de porcionado conveniencia y viscosidad que es parte vital de una presentación atractiva bueno yo ahora voy a hablar sobre el procedimiento de producción en el laboratorio para empezar vamos a agarrar un molde y forrarlo con dos capas de papel manteca que lo utilizaremos después luego en un vaso de precipitado de una capacidad de un litro o más se colocará el puré de manzanas 200 gramos más azúcar 125 gramos y 100 mililitros de agua luego de esto la mezcla se lo lleva a un procedimiento de calentado en este calentado se esperará hasta que la sustancia rompa el hervor luego se retira el vaso de precipitado y se procederá a agregar los demás componentes en este caso serían la pectina el cual es el agente gelificante se colocarán 30 gramos luego 70 gramos de glucosa un poco de colorante vegetal y una cucharada esencial de frutilla todo esto se mezcla por un tiempo antes de llevarlo al calentado y ahí recién se lo se lo calienta y en este procedimiento se procurará revolver continuamente mientras un compañero con un termómetro regule la temperatura o sea que una vez llegue a los 110 grados celsius el vaso de precipitado o la mezcla se retirará y se lo volcará en el molde preparado previamente este molde se lo puede dejar enfriar a temperatura ambiente por un tiempo y luego se lo puede cortar de la manera que queramos también es recomendable dejarlo dejar orear los bombones por 24 horas para que queden secos y adquieran más esa característica de gel además de esto antes de volcarlo en los moldes se tomarán valores del pH y los grados BRICS del contenido sólido en general estos valores rondarán aproximadamente a los productos comerciales que son el contenido de los sólidos en general tendrán de 75 a 85% de concentración luego el pH de 3,5 a 3,8 si se también puede llegar a los 4 y también se suele regularlo con ácido cítrico por último se obtendrán los grados BRICS del contenido de azúcar y los cuales rondarán por 81 y 86 grados BRICS bueno la producción a escala industrial el proceso que se utiliza en la fabricación de los bombones de frutas o gomitas es el moldeo de almidón el cual consiste en forrar las bandejas o moldes con almidón adquiere este nombre porque el almidón es su componente principal que tiene tres propósitos fundamentales como las bandejas están forradas con almidón esto permite que los dulces no se peguen en las bandejas y permite entonces la fácil manipulación y extracción de las gomitas otra característica es que las gomitas se queden en el lugar es decir que no se muevan ni de aquí para allá en los proceso de secado y enfriamiento y de ajuste y por último es que absorbe la humedad de los caramelos o sea permite que no sean muy secos ni muy húmedos dándole una textura adecuada después de que se forran con almidón las bandejas y se dejen enfriar y se agranden y que después pase por las pruebas de control de calidad son transferidas a una máquina de moldeo de almidón que se conoce también como móvil al inicio de la máquina están apiladas todas estas bandejas y luego se van retirando uno en uno y se mueven a lo largo de una cinta transportadora a la siguiente sección de la máquina que se conoce como book almidón al ingresar a este book las bandejas están invertidas y las gomitas caen en una pantalla de metal vibrante que se conoce como tamiz la acción vibrante del tamiz en concierto con los virus oscilantes hace que se elimine todo ese exceso de almidón que habían quedado adheridas a las gomitas y luego son transportadas por la cinta transportadora para la sección de decoración en donde se decoran las gomitas después de este paso el almidón que se retira de las gomitas se reutiliza en el proceso pero primero lo que se tiene que hacer es limpiar secar y recondicionar de otro modo o sea las partículas de caramelo que se eliminan primero pasando el almidón a través del tamiz se transporta un sistema de recirculación de almidón acondicionado ya que entra en esta máquina se hace pasar a través de aire caliente en movimiento después del secado ese almidón se enfría mediante chorros de aire fresco y se transporta de vuelta a la máquina móvil para ser reutilizado en el proceso de moldeo estas bandejas que están llenas de almidón se mueven a una mesa de impresora acá es donde se ejerce presión en el molde para poder dar las formitas a las gomas y es donde se crea el patrón y luego se trasladan a los depositantes los depositantes es la parte que la máquina tiene boquillas de llenado y se puede suministrar la cantidad exacta de caramelo en las bandejas a medida que van pasando por debajo puede contener aproximadamente 30 o más depositantes que depende del número de impresiones que hay en las bandejas algo para agregar es que los depositantes más modernos el color sabor y ácidos se pueden añadir a la base gomosa junto con el depositante o sea esto permite que los colores y sabores se hagan al mismo tiempo lo cual hace que el proceso sea más rápido bueno posterior a esto las bandejas llenas se mueven a lo largo de la máquina apiladora y luego se envían al cuarto de enfriamiento donde permanece hasta que se enfríe y se van formando las gomitas adecuadamente y llegan a la textura que es para el desmoldeado esto puede durar en más de 24 horas inclusive y luego se mueven de nuevo a la máquina móvil y el proceso comienza nuevamente siguiente el método que se usa actualmente es el proceso de avance rápido el proceso de avance rápido es un proceso que es libre de almidón en vez de utilizar estas bandejas forradas en almidón se utilizan bandejas con bandes de silicona que son además reutilizables las ventajas que proporcionan un entorno de trabajo mucho más limpio y que reduce el tiempo de producción de las gomitas de gelatina como dije anteriormente que pueden durar el enfriamiento hasta más de 24 horas y el proceso de avance rápido es de una hora o menos inclusive o sea es mucho más rápido además la flexibilidad de las máquinas que significa que al cambiar el sello a la hora de dar las formitas es más flexible esto en realidad permite a las empresas que se adapten rápidamente a las tendencias actuales y a las demandas de los consumidores en el método tradicional que es de las bandejas con almidón el gran problema es la contaminación cruzada que es del almidón esto en realidad podría evitarse y se va reemplazando el almidón durante cada cambio pero esto no es rentable ya que por ejemplo por cada bandeja de máquina magnate se utilizan aproximadamente entre 5 a 6 kilogramos de almidón o sea una línea de magnete regular puede procesar alrededor de 30 bandejas por minuto lo que suma casi 11 toneladas de almidón por hora o sea en un solo día se utilizan casi 260 toneladas de almidón en una línea regular o sea si hay que hacer un cambio por cada vez o sea no es rentable y bueno después del tiempo de secado que es lo que hace el método rápido es que sea mucho más rápido se evita la contaminación cruzada y utiliza otro agente gelificante que es la pectina el contra que tiene la pectina es que bueno nos brinda la textura y masticabilidad requeridas que se puede lograr con la geratina y bueno en el diagrama de flujo el primer paso es la recepción de la materia prima luego pasa por un control de calidad que es donde se inspecciona y selecciona lo que sirve y lo que no sirve lo que sirve pasa al pulpeado y lo otro se desecha luego eso se pesa y posterior a esto va al mezclado donde se agrega la glucosa en este caso el agar agar es el agente gelificante y el agua después eso pasa a la cocción que es aproximadamente 10 minutos de una temperatura de 80 grados celsius luego va al moldeado donde se tiene que enfriar y adquirir la humedad requerida para el desmoldeado y por lo tanto después al empacado que están listas para distribuir las bombas bien a continuación yo voy a hablar de los defectos que pueden tener las vomitas y uno de ellos es la sinéresis en la cual consiste en el que una parte de la mezcla se como que se forma un líquido y en el que contiene sólido entonces de ser una mezcla coloidal pasa a ser una mezcla heterogénea esto en general sucede porque en este proceso se utiliza azúcar inversa el cual debe estar en relación con la glucosa debe tener una relación de uno en uno y además en otros casos si no se usa azúcar invertido se deberá rebajar la proporción de la glucosa otro de los problemas que se suele presentar es la granulación se forman gránulos en los bombones y esto es debido a que el azúcar debe tener un tiempo de ebullición y además para que no ocurra esto se suele utilizar cremor tártaro con agua porque esto ocasiona que evita que el azúcar cristalice además otro factor que suele influir en esto es la concentración de azúcar ya que esta debe fondar por los 80 y 85 grados brics otro de los problemas suele ser el aspecto un aspecto desagradable como por ejemplo estas imágenes funciona bien la compu y esto es debido a que el almidón al ingresar en el proceso debe estar a una temperatura de 32 a 34 grados centígrados y también otra por decirlo de su característica es que no debe tener mucha humedad esta debe oscilar entre unos 6 y 9 grados 9 grados 9% de porcentaje de humedad y por último tenemos que la gomita puede presentar un sabor agrio y esto generalmente se ocasiona porque simplemente los elementos no están bien higienizados o se utiliza mala calidad de la gelatina esto se soluciona tan fácil como lavar el equipo adecuadamente constantemente y usando una calidad buena de gelatina además otra característica que se suele presentar en este problema es que el aroma desaparece cuando se almacena el producto se debe procurar de tener la cantidad suficiente de aromatizantes ya que estos pueden estar almacenados hasta 3 meses esta es la bibliografía que usamos y si tienen alguna duda consulten y sin más agregar muchísimas gracias por su atención bueno aquí la presentación ha estado bien tienen que tener en cuenta las recomendaciones que a veces decimos de que no pongan cantidades 200 toneladas o sea ya habíamos hablado en la clase pasada no sé si Laura o José tienen alguna observación no Rubén nada por agregar bueno en todo caso entonces pasamos al otro grupo el de ácido clorhídrico están todos pueden exponer si profesor estamos pero estamos esperando una compañera porque todavía no se puede conectar bueno queda algún otro grupo no se no se no se Gracias. Se escucha medio cortado. Sí, se te escucha medio cortado. Sí, se escucha medio cortado. No te estamos escuchando Laura, no sé si estás hablando, si hablaste. No, 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 no hablé yo. Bueno, entonces el único grupo que queda es el ácido hídrico. Los otros compañeros no pueden exponer, aunque sea, no pueden reemplazarlas, no pueden. Gracias. ¿Faltaba? ¿Grega es la alumna que falta? Sí, ella es la que falta. Ella tenía la presentación para compartir también. Ah, sí, Mar. Ella es la jefa. Sí, profe, la estamos esperando. Ella tiene el power para compartir. Bueno. Y es el único grupo que está faltando, entonces. ¿Sulfúrico ya expuso, Rubén? Sí, ya expuso sulfúrico hace atrás. Entonces solo falta clorhídrico. Bueno, vamos a esperar un ratito, en todo caso. Bueno, vamos a esperar un ratito, ¿sí? Sí, ya expuso. Se apuntó. Bueno, vamos a esperar un ratito. Bueno, vamos a esperar un ratito. Sí. Bueno, pues tendremos un ratito. Bueno, no vamos a esperar un ratito. Bueno, vamos a esperar. Bueno, gracias. Bueno, vamos a forefront ver. Gracias. 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 Sí, profe. Dijo que se iba a lo de un vecino que sí tenía internet para poder... Ah, bueno. Espera un ratito entonces. Sí. Por favor. Bueno, mientras tanto, para los que están, no sé si... No recuerdo la situación de todos. Saben que el recuperatorio es en la primera mesa. Tengan en cuenta que la primera mesa está, creo que es viernes la fecha que corresponde porque esa semana, lunes y martes es feriado, es el 7 y el 8. Así que no me acuerdo bien qué día cae la mesa de integración 2. Fíjense bien. Normalmente las mesas de integración 2 caen los días martes. La primera mesa cae el viernes 11. La primera mesa cae el viernes 11. La primera mesa cae el viernes 11. La segunda mesa cae el viernes 11. La primera mesa cae el viernes 11. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos la de la Comisión 7. Mi nombre es Espíndola Camila y mis compañeras son Grega Lourdes y Castro Luciana. Vamos a hablar del ácido clorhídrico. Siguiente. Pongan, ponen más de presentación tu PowerPoint. ¿Estás ahí, profe? Sí, está... No, tenés que marcar en el... abajo. Hay una copita ahí. ¿Le viste el clima? La copita está arriba. Ah, ya la marqué, a mí me aparece así. A mí sí me aparece en presentación, digamos. O si no ponen modo presentación. Ahí en la pantalla que estás presentando, está en la parte de abajo, al lado del deslizador que está a la derecha de la pantalla. Ahí. Claro, y a mí sí me aparece por eso. Hacele clic ahí. Ya le hice, a mí sí me aparece por eso. Ah. ¿Empiezo? Sí. Bueno, el ácido clorhídrico es un líquido incoloro que humea en el aire y tiene un olor picante. Es conocido también como ácido muriático, cloruro de hidrógeno si está en estado gaseoso, ácido hidroclórico o espíritus de sal. Es un ácido de alta estabilidad térmica y posee una amplia variedad de aplicaciones. Es obtenido por la combinación y la absorción de cloro e hidrógeno gaseoso. Después del ácido sulfúrico, es el de mayor importancia a nivel industrial. Es un ácido corrosivo, es un gas corrosivo, es fumante al aire a consecuencia de suavidez por el agua y por la formación de un hidrato. Por el calor y por las chispas eléctricas se puede disociar. Es misible en agua y al disolverse desprende una gran cantidad de calor. Y además posee propiedades químicas de los ácidos porque posee una molécula de hidrógeno, un átomo de hidrógeno en la molécula del ácido. Es un gas monoprótico fuerte, su constante disociación es alta y aún así es de los ácidos fuertes menos peligrosos de manipular. Sus disoluciones son bastante estables porque generan el guión cloruro que es poco reactivo y no tóxico. Es soluble en alcoholes, éteres e insolubles en hidrocarburos. Se lo puede utilizar en la síntesis química, en el procesamiento de alimentos para la producción de jarabe de maíz o glutamato de sodio, en la acidificación o activación de los pozos de petróleo porque se inyecta en una roca y este estimula la producción del petróleo. También se lo utiliza para la reducción de minerales, el decapado y el limpiado de metales. Puede limpiar metales como el hierro y el cobre y otros metales, pero siempre y cuando esté diluido con agua porque es un agente de limpieza muy potente. También se lo utiliza en la limpieza de membranas en las plantas de desalinización. El desalinización es un desnaturalizante de alcohol, se lo utiliza para regular el pH de soluciones de productos farmacéuticos, alimenticios y el agua. Puede neutralizar desechos que contengan sustancias alcalinas. Otros usos importantes es la producción de compuestos orgánicos como el dicloro etano y el cloruro de vinilo, que después se utiliza como materia prima para la producción de cloruro de polivinilo o PVC. Se puede producir con el compuestos inorgánicos como el cloruro de poli aluminio y cloruro de hierro, que se utilizan como agentes de coagulación y floculación para la potabilización de agua, para el tratamiento de aguas residuales y en la obtención o producción de papel. Siguiente. Siguiente. Sí, Mar, ¿qué siguiente? No sé por qué no pueden ver ustedes. Ahí. Ahí, ¿puedes ver? Ahí, ¿puedes ver? No. No estoy en la diapositiva todavía. Nosotros estamos viendo la app en Mina 2, la introducción. Claro, no. Tiene que ser la tercera. Ahí no sé si... Y tampoco vemos la pantalla completa. Ahí. Ahí está. Ahora sí se ve la tres. Ahí se ve en pantalla completa. No. Bueno, según el reglamento 1272-2008, que es el reglamento para la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas, se puede clasificar al ácido clorhídrico como un material corrosivo y peligroso. Este puede provocar quemaduras en la piel, lesiones oculares graves e irritaciones en las vías respiratorias. Debido a que es una sustancia corrosiva, no se debe almacenar en recipientes de metal. Se recomienda almacenarlo en recipientes plásticos como los hechos de PVC. También se recomienda que se debe evitar la eliminación de vapores en el área de trabajo. Y para su almacenamiento es recomendable elegir lugares ventilados lejos de fuentes de calor y de la acción directa de los rayos solares debido a que es sensible a la luz solar. Y también que el sistema de ventilación tiene que ser resistente a la corrosión. Como reactivos tenemos al clorhídrico de sodio, que es un producto misceláneo, que no puede ser considerado como peligroso, no necesita un almacenamiento específico, pero sí se recomienda que su almacenamiento se dé en lugares ventilados y frescos. Y no genera problemas graves en la salud, pero sí puede ocasionar una irritación ligera al entrar en contacto con los ojos. El hidrógeno es considerado como un gas extremadamente inflamable. Es más ligero que el aire, por lo que puede generar asfixia. No es tóxico para la salud, pero los problemas que puede ocasionar en la salud están relacionados con la exposición respiratoria. Para su almacenamiento se recomienda que se utilicen cilindros que deben estar etiquetados y deben mantenerse a una alta presión. Y se recomienda que la temperatura de estos cilindros no debe exceder a los 52 grados. El cloro puede agravar un incendio o provocarlo. Es un material comburente, puede provocar quemaduras en la piel, irritación en las vías respiratorias, e incluso puede llegar a ser mortal si se lo inhala. También es tóxico para los organismos acuáticos. Por eso se recomienda evitar su eliminación al aire libre. Para su almacenamiento se recomiendan áreas frescas, secas y bien ventiladas, que se debe mantenerlo alejado de la luz solar. Y los interruptores de luz eléctrica deben estar fuera del salón donde se almacena el cloro. Se deben evitar temperaturas extremas de almacenamiento. Siguiente. Algunas de las normas que regulan la producción y la distribución del ácido clorhídrico en Argentina son la ley 28.305 y la 24.449. La ley 28.305 es la ley para el control de insumos químicos y productos fiscalizados. Y en el artículo 4 de esta ley, que pertenece al Código Penal, se establece que el ácido clorhídrico es un producto fiscalizado. Esto implica que el producto tiene que tener una tabla que contenga el grado de concentración de este y otros productos que se puedan utilizar para la fabricación de drogas lícitas. El reglamento establece que las etiquetas deben contener las denominaciones que se utilicen, tanto en el ámbito nacional como internacional, para referirse a este producto. Además, según la resolución 538 del boletín que se publicó en el año 2014, establece que quienes produzcan, preparen, fabriquen, reenvasen, importen o exporten esta sustancia, tienen que tener de manera obligatoria un sistema idóneo para poder identificar por separado cada uno de los envases, independientemente de su forma o de su capacidad, que pertenezcan al mismo lote o a algún fraccionamiento de este. El transporte del ácido clorhídrico en Argentina está regulado por la ley 24.449, que es la ley que resguarda el transporte terrestre de todas sustancias peligrosas en el territorio nacional. En esto se establece que los embalajes y el equipamiento de mercancía peligrosa deben estar marcados e identificados de acuerdo con los requisitos establecidos, con los requisitos nombrados anteriormente. La declaración de cada carga que se va a transportar debe tener una declaración de carga que debe ser legible, debe especificar el grupo de embalaje y debe tener instrucciones escritas. Estas instrucciones deben establecer el accionar que se debe tener en caso de cualquier accidente y deben manifestar las medidas de primeros auxilios que se deben llevar a cabo en caso de que una persona entre en contacto con la sustancia. Además, debe tener medidas para extinguir incendios y sobre todo debe tener las medidas que no se deben adoptar en caso de que se produzca un incendio o con la sustancia. Todos los camiones que transporten estas sustancias deben contar con un certificado de habilitación que es brindado por las autoridades. Siguiente. Bueno, actualmente en la Argentina el ácido clorhídrico es un escapante desoxidante utilizado en una amplia variedad de industrias. Abarca desde la industria hidro-metalúrgica hasta las minerías, papeleras, petroleras, construcción y en todo lo que es química en general. Se destina a la fabricación de agroquímicos, productos veterinarios, en la elaboración de PVC, en la industria textil y hasta en productos farmacéuticos. Bueno, la planta petroquímica de Río Torcuato, de Río Tercero, perdón, es uno de los distribuidores más grandes de todo el país, en lo cual se producen alrededor de 800.000 toneladas de ácido clorhídrico por año. Esta producción está destinada a abastecer el mercado local y regional. En esta planta se produce dicho producto mediante dos procesos diferentes. El primero es la obtención de ácido clorhídrico como subproducto durante la producción de TDI y el otro proceso se realiza en una torre diseñada específicamente para la producción de este proceso, donde se parte de cloro e hidrógeno vacioso. La torre ya mencionada fue inaugurada en el 2011 debido a la alta demanda de ácido clorhídrico proveniente de la industria minera y de biodiésel, donde la utilización de este insumo es fundamental. Otra planta de producción de este compuesto es el distribuidor cloronor, donde también se parte de hidrógeno y cloro gaseoso, obteniendo cloruro e hidrógeno. Posteriormente se procede a su absorción en agua purificada para lograr la reducción del material oxidante, logrando una tonalidad casi incolora en la solución. Bueno, la obtención de ácido clorhídrico en laboratorio se lleva a cabo mediante la reacción de cloruro de sodio, que es sal de mesa, con ácido sulfúrico, como se muestra en la reacción. El procedimiento se realiza bajo campana para evitar inhalar el gas que se desprende, debido a que es tóxico y se arma el aparato como el que se muestra en la figura. En el tubo de desprendimiento se carga una punta de espátula de sal de mesa y a continuación se adicionan 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado hasta que quede bien impregnado. Se calienta el tubo ligeramente, siempre manteniendo la boca del tubo orientada hacia el interior de la campana de extracción. Una vez finalizado, o sea, cuando se recoge el gas en la manguera en el tubo de ensayo, por la manguera, se realizan un ensayo para comprobar la formación del gas, y en uno de ellos se acerca a la boca del tubo de ensayo una tira de papel tornasol humedecido con agua. Debe estar humedecido el papel de tornasol para que cambie de color al ponerse en contacto con el ácido clorhídrico gaseosa, ya que es muy soluble en agua y al estar en solución acuosa forma un ácido muy fuerte que se ioniza completamente y provoca así un cambio en el papel de tornasol y se verifica que es un gas. Otra manera de verificar la obtención del producto es recogiendo unos minutos el ácido clorhídrico gaseoso dentro de un tubo de ensayo seco porque es muy soluble, y luego se lo sumerge invertido dentro de un cristalizador que contiene agua. Pasados unos segundos se puede observar que el agua comienza a descender dentro del tubo de ensayos, por lo que se puede concluir que el cloro de hidrógeno es muy soluble en agua y que además es un ácido de bronce. La última verificación es aproximando una varilla de vidrio humedecida con disolución de amoníaco a la boca del tubo de ensayo, la última verificación es aproximando una varilla de vidrio humedecida con disolución de amoníaco a la boca del tubo de ensayo, la última verificación es aproximando una varilla de vidrio humedecida con disolución de amoníaco a la boca del tubo de ensayo, la última verificación es aproximando una varilla de vidrio humedecida con disolución de amoníaco a la boca del tubo de ensayo, la última verificación es aproximando una varilla de vidrio humedecida con disolución de amoníaco a la boca del tubo de ensayo, la última verificación es aproximando una varilla de vidrio humedecida con disolución de amoníaco a la boca del tubo de ensayo, ¿qué pasa? ¿se cortó parece? Sí, se cortó, pero falta la última parte todavía. Ah, bueno, la verdad que no sabía si se me cortó a mí la internet o se había cortado. Se le cortó y salió del Zoom, así que se le habrá cortado internet. Sí, profe, se me cortó la internet, disculpe. No, 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 no hay problema. Estamos en una etapa, unos días bastante complicados con internet. Sí. No sé hasta qué parte se escuchó más o menos Llegaste a la parte de la solubilidad Te faltaría la de los humos blancos Bueno, la última verificación consiste en aproximar una varilla de vidrio humedecida con disolución de amoníaco a la boca del tubo de ensayo y en este caso se observa la formación de unos humos blancos que es la formación de cloruro de amonio Bueno, yo voy a hablar de la síntesis industrial El ácido clorhídrico se produce sintéticamente para ser utilizado en una amplia variedad de situaciones industriales En la actualidad se conocen alrededor de 50 procesos que tienen como subproducto al ácido clorhídrico y alrededor de 110 procesos que lo requieren como parte de la materia prima Se puede decir que mundialmente se produce en mayor medida a partir de cuatro métodos principales que serían la aclaración de sustancias orgánicas la combinación de hidrógeno y cloro el proceso de producción sal-ácido sulfúrico y como producto conjunto en la fabricación del sílice La aclaración de hidrocarburos y la producción de cloroflurocarbonatos son los procesos que más se utilizan para llevar a cabo esta síntesis y la concentración en estos procesos suele estar por debajo del 23% de peso en peso que sería por debajo de la concentración aceotrópica y contienen grandes cantidades de contaminantes orgánicos El primer proceso a desarrollar es el llamado proceso de Maname que es un proceso que se comenzó a implementar durante la década de los 40 y en él se hace reaccionar un cloruro metálico que más específicamente suele ser el cloruro de sodio con ácido sulfúrico o sulfato ácido de sodio Este proceso se caracteriza por requerir temperaturas que son muy altas que van desde los 500 hasta los 700 grados centígrados por lo que no se lo utiliza muy comúnmente se lo utiliza en varias plantas ubicadas en China Siguiente Se lleva a cabo en un gran horno que se llama horno de Maname y para comenzar se produce la alimentación de una placa de reacción estacionaria la cual va a tener un diámetro de hasta 6 metros y se la llena con cloruro de sodio y ácido sulfúrico y ahí se va a producir la primera reacción o sea la reacción inicial En la parte inferior del horno debe ser construida con resistencia a la llama directa a las altas temperaturas y al ácido Las demás partes del horno no necesitan ser resistentes a la llama directa Los brazos tiratorios ubicados en la turba van a dar vueltas a la mezcla moviendo el producto intermedio a un plato inferior El gas producido durante la combustión va a pasar por encima de las placas llevando consigo el gas cloruro de hidrógeno que luego se va a dirigir a una torre de absorción para posteriormente ser almacenado Mientras tanto el producto intermedio que se forma va a ser el bicarbonato de sodio que va a reaccionar con más cloruro de sodio en la sección inferior y se va a producir sulfito de sodio El sulfito de sodio va a salir del horno y va a pasar a través de tambores de enfriamiento para luego ser molido, tamizado y almacenado posteriormente La formación del producto intermedio va a ser exotérmica mientras que la segunda parte de la reacción es endotérmica Siguiente Otro método utilizado en la industria es el proceso sintético que consiste justamente en sintetizar ácido clorhídrico por combustión de una mezcla controlada de cloro de hidrógeno Este producto va a ser de alta concentración y pureza ya que se va a llegar a un 98% de pureza y luego de realizar los procesos de purificación se puede alcanzar hasta un 99,7% de pureza Las temperaturas de reacción alcanzan hasta los 3000 grados centígrados siendo una reacción altamente exotérmica Este proceso se va a lograr mediante la ya mencionada reacción entre cloro e hidrógeno base de osos y mediante una operación de absorción primaria que se va a llevar a cabo en una torre de absorción y una absorción secundaria que se va a realizar en una torre de colas Como materias primas se van a utilizar el clorogás el hidrógeno y el agua desmineralizada Siguiente El proceso inicia en la torre de síntesis con la reacción de hidrógeno y cloro para formar cloruro de hidrógeno en fase gaseosa a una temperatura aproximada a los 2500 grados centígrados Luego se va a enfriar en esa misma torre a temperatura ambiente y va a fluir a una torre de absorción En esta torre va a recibir la corriente de agua ligeramente ácida que va a provenir de la torre de colas y el cloruro de hidrógeno se va a absorber en agua para formar el ácido clorhídrico Los vapores de cloruro de hidrógeno que no se absorben van a pasar a la torre superior o también llamada torre de colas la cual tiene un empaque de anillos ratching que se utilizan generalmente para la interacción gas líquido Los vapores ascienden por el fondo de la torre de colas y en contracorriente fluye el agua llevándose a cabo la absorción y generando una corriente de agua ácida diluida la cual se envía a la torre de absorción y por la parte superior de la torre de colas va a ascender el aire que prácticamente va a estar libre de cloruro de hidrógeno Siguiente Y bueno, para concluir el ácido clorhídrico o muriático es tan importante actualmente debido a su extenso y variado uso a nivel industrial que abarca desde el decapado de acero hasta la acidificación de pozos petrolíferos la producción de alimentos productos farmacéuticos artículos de limpieza entre otros También pudimos observar que en nuestro país tanto la producción como el empaquetamiento y el transporte están regulados por distintas leyes como el riesgo para la salud del ácido clorhídrico según el reglamento etiquetado es de tres y su inflamabilidad es extrema su almacenamiento y traslado deben guiarse por leyes específicas para sustancias químicas que son denominadas como peligrosas Además consideramos que el ácido clorhídrico debe sintetizarse en laboratorio por medio de la reacción de cloruro del sodio y ácido sulfúrico que ya mencionamos de que es la manera más segura de obtenerlo teniendo en cuenta que la reacción entre hidrógeno y cloro gaseoso no es recomendada debido a su elevada toxicidad Sin embargo esta síntesis igualmente tiene que realizarse en zonas ventiladas y utilizando el equipo de protección necesario preferentemente bajo una campana porque se trata de un ácido fuerte capaz de irritar la garganta y la piel Sin embargo este gas es de los ácidos fuertes menos peligrosos y más fáciles de manipular con disoluciones bastante estables porque generan ion cloruro el cual es muy poco reactivo y no es fácil tóxico En el siguiente está la bibliografía y eso es todo Bueno Bueno dejá salir de la modo presentación de la de compartir la pantalla ¿Sabes cómo se hace profe? Disculpe ¿Cómo? Arriba de todo Arriba de todo una un rectangulito largo que tiene que aparecer La versión que tenés está en inglés Ahí está Ahí está Muy bien Bueno Entonces con esto estamos cerrando la materia ya no han expuesto todos los grupos Las como les dijimos en la clase pasada las las exposiciones han estado muy bien todas así que quedan aprobadas y la la promoción y la regulación de fe va a depender sobre todo de las de las notas de los talleres y de los parciales No sé si ¿Quedan alguna consulta? Les pedimos después que envíen las presentaciones por el powerpoint para poder compartirlas No profe ninguna duda Bueno de todos modos el video de este después va a estar subido a youtube no sé que uno quiere ver o quiere tener como material bueno si no queda más espero que lo vayamos bien esperemos que no nos veremos con los que están en los recuperatorios en la primera mesa y si no nos estaremos viendo en el caso conmigo en cuarto y en quinto año que tengan todos buenas noches buenas noches bueno gracias a todos buenas noches chau 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 Gracias.